Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más para el canal Bienvenidos a un vídeo un poco más personal, un vídeo un poco más de mí a ti, al espectador en particular que está viendo este vídeo No a una cantidad X de gente que viene a consumir contenido, véase de análisis, de guías, ese tipo de cosas Ya sabéis que eso para mí es totalmente secundario Últimamente en los directos me he estado abriendo muchísimo más con vosotros y los que os pasáis por ahí lo sabéis Se ha formado una gran familia de esto y la verdad es que estoy muy orgulloso de lo que se ha formado a raíz de empezar a subir vídeos de Naruto a una plataforma Y la verdad es que esto este año pues pega un poco más fuerte teniendo en cuenta que el juego con el que empecé Nuestro querido Naruto Blazing va a acabar desapareciendo este febrero de 2021 Con lo cual pues bueno, la gente que pensaba que 2020 era un mal año, 2021 empieza con el cierre de Blazing, gente Que queréis que os diga En fin, lo dicho, para la gente que se quede a ver este vídeo simplemente va a ser una charla, no me he preparado ni guión ni nada Simplemente quiero hablaros un poquito de lo que para mí ha sido este año porque Al igual que para muchísima gente ha sido un año muy pero que muy duro Yo me atrevería a decir que este ha sido posiblemente el peor año de mi vida Y al mismo tiempo posiblemente uno de los mejores Tengo cerca a las mejores personas del mundo, de eso no tengo ningún tipo de duda Tengo los mejores amigos del mundo, tengo la mejor familia del mundo, tengo la mejor pareja del mundo Y no necesito nada más Aparte, en esto de YouTube he encontrado algo que me apasiona, algo que me encanta Sabéis que yo he estudiado para maestro, yo soy maestro Mi objetivo es acabar trabajando en una clase pero ya sabéis que con mis problemas de salud y demás Pues es algo que me guste o no se me complica medianamente Es algo que, bueno, es cuestión de tomárselo con filosofía y que acabará llegando supongo en algún momento Pero de momento es algo que he dejado en stand-by Yo ya tengo mi carrera, tengo mis estudios Y me he centrado un poquito más en esto porque me gusta mucho, de verdad, os lo prometo, me gusta mucho No deja de ser algo parecido a ser profesor Sobre todo el tema de YouTube, ¿no? El tema de crear un contenido y que la gente aprenda de ese contenido Dar tu opinión en este caso, aunque en otras ocasiones, pues bueno, puede ser una sencilla verdad O simplemente informar a la gente sobre lo que está por venir o sobre lo que va a llegar No deja de ser en cierto modo algo parecido a la enseñanza Pero no tiene absolutamente nada que ver Pero de igual manera me gusta pensar para sentirme un poco mejor conmigo mismo Que es algo medianamente parecido Pero gente, este año, como os mencionaba, ha sido muy duro Terminé la carrera el año pasado y este año me metí en un máster Que no esperaba que fuese para mí algo tan duro Os lo prometo, no me esperaba que fuese tan duro Fui durante todos los años de la carrera a clases por la tarde Y ya sabéis que, bueno, tengo un problema de salud Que me afecta mucho en cuanto a la ansiedad, sobre todo Y también al tema del estómago Y yo lo pasaba muy mal a la hora de ir a clase y cosas por las mañanas Lo que pasa es que por las tardes hay bastante menos gente en el metro Voy un poco más relajado Y era algo que la verdad agradecía Mientras que este año el máster lo empecé yendo a clases por la mañana Y volví a recaer de nuevo de mi enfermedad Volví a empezar a pasarlo muy mal cuando iba hacia clase O cuando tenía simplemente... Cuando estaba pensando en mi casa que tenía que ir a clase Pero bueno, como siempre en este tipo de cosas Gracias a que yo me he abierto mucho con vosotros Insisto, en los directos, de verdad En los directos, en Discord A tu amigo, a tu vecino Coméntale tus problemas Ábrete, de verdad No tengas miedo a decir lo que piensas No tengas miedo a decir lo que sientes Insisto, no es por hacer spam Pásate por un directo mío y cuéntame tus problemas Intentaré, bueno, darte palabras de apoyo No soy nadie para ayudarte Como siempre recomiendo que busquéis ayuda profesional En el caso de que tengáis algún problema Pero de igual manera Que sepas que la gente te va a entender O va a intentar entenderte En el caso de que no puedan entenderte Te prometo que van a intentar entenderte Y al igual que yo busqué ayuda Cuando tuve mis problemas Pues a día de hoy ya estoy mejor Estoy mejor Obviamente aún me falta mucho camino por recorrer Sigo teniendo mis problemas Y sigo teniendo que... Unas dificultades que las personas Por así decir, normales No tienen Y he aprendido que es algo con lo que tengo que vivir Y de nuevo Es algo duro Pero estoy en parte orgulloso De todo lo que soy De todo lo que tengo De todo lo que me ha llevado hasta aquí Y supongo que... Que incluso las cosas malas Forman parte de uno mismo Y ya estaría No tengo que darle más vueltas a las cosas Es lo que hay Es lo que me ha tocado vivir Quizá en algún momento pase Quizá me acompañe toda la vida En mayor o menor medida Pero bueno Es lo mío Y es lo que me toca De nuevo Quería daros las gracias Por este 2020 Que sin esto No habría sido lo mismo Insisto Ya no solo obviamente Familia Eso obviamente pues Son cosas que tengo que Decírselos a ellos Aunque sean cosas que me den Bastante vergüenza ¿No? No es lo mismo hablar de una cámara Fuera mentira No es lo mismo hablar de una cámara Que decir este tipo de cosas Pero de igual manera Os recomiendo que lo hagáis Con vuestros seres queridos Tengo que darle las gracias a mi familia A mis amigos A mi pareja Por todo lo vivido durante este año Por todo lo que me han ayudado En especial mi pareja De reconocer que Que ha tenido muchísima paciencia conmigo Porque bueno Sabe lo que me pasa Sabe cómo me siento Y estos meses han sido muy malos El tema del COVID El hecho de encerrarte en casa Luego intentar volver a salir Después de muchísimo tiempo Han sido cosas que me han Me han afectado muy mal A lo que es mi enfermedad Y uff Uff Por eso os mencionaba que Que 2020 posiblemente haya sido El peor año de mi vida Y al mismo tiempo Posiblemente uno de los mejores Por todo lo que he conseguido Empezó bastante bien el año Salió ese juego Que tanto Todos amamos Y que al mismo tiempo odiamos Que sería el Grand Cross Y bueno Empezó muy bien Empezó la cosa bastante bien La gente Apoyaba bastante mi contenido En Youtube Y de buenas a primeras Como sabréis Dejé de subir vídeo Prácticamente dos meses De forma asidua Creo que a lo mejor Me subía un vídeo a la semana O algo por el estilo A veces ni eso Por mis cosas Al fin y al cabo Esto de Youtube Esto de Twitch Crear contenido en internet Se basa mucho en la constancia Y si la gente ve que desapareces Pues obviamente Va a dejar de seguirte O va a dejar de interesarte en ti De interesarse en ti O va a buscar otras personas Con las que Suplir esa falta de contenido Yo lo reconozco Mi canal Durante este 2020 Ha sido Una montaña rusa Empezó muy bien Durante los principios De repente Empezó a caer Y bueno De repente Por el tema De dejar de subir contenido Porque ya no No sé No me parecía No parecía yo tan interesante O simplemente No hago las cosas Tan bien como debería Pues las cosas Empezaron a decaer un poquito Y conforme fueron avanzando Las cosas Pues bueno La cosa se ha ido recuperando Mucho Bastante Aún Creo que puedo hacerlo mejor Aún creo que puedo llegar Muchísimo más alto Creo que hago las cosas bien Y espero Bueno Ver hasta donde puedo llegar Sinceramente el tema De los números Es algo que Nunca me ha preocupado Y cuando me ha preocupado He intentado quitármelo de la cabeza Lo antes posible Porque no es sano Pero ya os digo Que estoy muy feliz Con lo que tengo Muy feliz con lo que he conseguido Y sobre todo Muy feliz con la comunidad Esto lo he dicho Muchísimas veces No tengo la máxima cantidad De suscriptores No tengo la máxima cantidad De visualizaciones No tengo la máxima cantidad De seguidores Pero tengo la mejor Comunidad De todo Twitch La mejor comunidad De todo YouTube La tengo yo Y eso no me lo va a quitar nadie La mejor La mejor Tengo amigos Que para mí Son hermanos A día de hoy Gente que De otras partes del mundo Que obviamente Pues No habrías conocido En tu vida Que a día de hoy Pues Esa gente A la que contar De tus problemas Con la que contar Cuando tienes Algún día malo Y la verdad es que Estoy muy contento Estoy muy contento Insisto Ha sido un año Muy duro Pero al mismo tiempo Un año Que me ha hecho ser Algo más fuerte Y también No sé Cómo decirlo No sé De todo se aprende Que realmente Ya os digo No tengo ningún guión puesto No tengo nada Programado para decir No sé si me estoy repitiendo Las cosas que estoy diciendo O si O si O si simplemente No estoy diciendo Nada con sentido Pero de verdad Que simplemente Quería hacer este vídeo Para desearos Una feliz Entrada De 2021 Como resumen Eso básicamente De todo se sale Y si no se sale Se aprende a luchar Con ello Y a vivir con ello Esto Tomáoslo como Mi experiencia personal Mucho ánimo Insisto Si Necesitas cualquier cosa No dudes en Pedir ayuda Ya sea A familiares Amigos En la comunidad En Discord del canal En Twitch Pídela Apóyate en Apóyate en la gente Yo he conocido Un montón de gente Que por suerte Conoce Comparte Mejor dicho Todas mis aficiones Que es el mundo del anime El mundo de los videojuegos Y demás Y eso me ha hecho Pues bueno No sé Tener mucho más Mucho más apoyo Más allá de De todo lo que ya De por si tenía Que era muchísimo Así que Nada gente De nuevo Mucho 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 ánimo En este 2021 Que llega Va a ser duro Sobre todo La entrada de año Va a ser dura La entrada de año Va a ser dura Por Por el tema De la pandemia Y demás Pero se saldrá De esta gente Mucho ánimo Cuidado a vuestras familias Cuidado a vuestros mayores A vuestros chiquititos Y sin más Espero que os haya gustado el video Que tengáis Una muy feliz Entrada de año Y nos vemos En el próximo video Hasta luego